Para agradecerle de verdad a todo mi pueblo, al pueblo nación mapuche y también a todos los revolucionarios y progresistas que aún viven en esta sociedad para que podamos liberar de la opresión a todo el mundo porque no solamente los mapuches tenemos derecho a luchar espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los poderosos, de los ricos nosotros, la nación mapuche, vamos a darle una lección de historia y vamos a cambiar esta historia de opresión que durante 130 años nos ha mantenido en la marginación así que hermanos, muchas gracias esto es el resultado de la movilización de todas las comunidades de ambos lados de la cordillera y de la gente que solidariamente ha comprendido el nivel de conciencia de nuestra nación el nivel de conciencia de nuestros milicianos de nuestros combatientes un abrazo y saludo grande a todos mis peña y la mien que combaten en ambos lados de la cordillera a los huaychafes que arriesgan su vida todos los días y no importa que los valen no importa que los gaseen siguen combatiendo por la libertad somos combatientes ancestrales de la libertad pupeña y pu lamien hasta vencer a morir malichigüero ¡Fuera!